Hola gente de nuevo estamos acá y si de nuevo vamos a ver seniors ya ahorita ya estamos en en el top en el top 4 es el top 4 de seniors nosotros vamos a mostrar este la batalla de vamos a poner acá y lo que van a jugar son Guillermo Linares y Sebastián Chavarri de nuevo ellos han pasado al top luego de sumar los puntos necesarios y bueno ahorita hay una persona que está tapando el José Tron por si acaso para quien lo conoce y este va a haber una transmisión simultánea que es la que vamos a dar a la otra batalla que es de Soyuz con Scrolex me parece correcto y en este caso bueno vamos a demorar un poco lo de master vamos a retrasarlo porque hay 100 inscritos en master entonces la ronda master que se está transmitiendo en este momento por el otra la otra área de allá no la hemos podido traer a esta ronda en este momento vamos a acabar rápidamente con lo que es sinos ya que hay pocos inscritos y luego sin netamente masters en stream y bueno acá estaba anotando lo que quería que mande saludos antes de que comience la batalla vamos a mandar saludos al team van hunters de costa rica que nos están viendo team brilla por ahí mencionaron también a metaford rangers a nuestro amigo kenny 009 que hace rato sabe que quiere que nos saludemos un tal raúl el negro mangueras y todos los que no son negros mangueras así que ya mandamos todos los saludos correspondientes espero que bueno está disfrutando del stream y las peleas ya va a llegar ronda master no sé va a llegar gente va a ser netamente más de una vez que terminemos continuos como ya hablamos aquí con nuestros coordinadores ahora está de tener la ronda master luego que terminemos con el stream de senior para que la siguiente ronda sea confirmado sí o sí más la siguiente ronda como va a ser la final de los seniors va a ser mostrado con una transmisión paralela en otro canal que es la de n que es eternity entertainment ellos van a transmitir la este la final me parece de senior y nosotros vamos a ir avanzando con master porque es lo que queremos ver de hace rato lo que queremos ver el evento principal y lo que todo el mundo está pidiendo en los comentarios del stream así que bueno ya sin más preámbulo vamos a pasar a lo que es la escena de nuestros competidores para poder dar inicio a esta esta es la ronda semifinal verdad el semifinal es este top 4 y acá ya viene ya el top 2 bueno obviamente que la final pues no es de semifinales de senior gente va a jugar guillermo linares contra sebastián chavarri nuevamente ahí está sebastián contra cebas y esta vez vamos a tener en stream nuevamente a guillermo linares quien tiene aquí un equipo de fútbol andoros mailote kangashkan hitran y landoros terian y ya vamos a transcurrir aquí 30 segundos de nuestra selección de pokémons podemos esperar aquí obviamente el tangashkan que sea mega y vamos a ver de qué manera reestructura guillermo linares su equipo para poder llevarse la victoria porque ya vimos que la anterior batalla se quedó con la victoria contra a sebastián chavarri así que se va contra sebastián pregunta sincro bueno es que se han puesto ese nombre que podemos hacer guillermo su segundo nombre es se va es se va contra sebastián así que un poco confuso pero el que estamos viendo ahora la perspectiva es justamente la de guillermo linares así que no nos confundamos en el sentido ya conocemos otra de ellos y raf otra de ellos porque ellos han pasado al top 4 lo que estamos viendo anteriormente era este ronda suizas y esperaría una mongos en el campo nos dice platito plavidi 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 a veces a veces semis son semifinales gente y por cierto estamos volviendo a ver integrantes pero son los que han pasado a la ronda semi así que en este caso vamos a verlos en una posición un poco más comprometedora porque ya estamos jugando por las ligas altas en esta parte de la competencia y ahora vamos a abrir la ofensiva aquí en el campo el primer mega en evolucionar será mega kangashkan por parte de sebastián chavarri y vamos aquí ver la protección de b-sharp quien va a esperar aquí algún ataque que pueda contrarrestar con esta protección y weevile abre la ofensiva y el daño con ese fakeout era más o menos como que tentador atacarlo al b-sharp pero también era muy predecible de que dos poques tanto del kangashkan como weevile que son bueno que tienen ataques super efectivos por cuatro contra el b-sharp y van a tomar rojo como blanco correcto entonces hay que tener bastante cuidado con la estrategia que pueda presentar se hacía en chavarri quien ya vimos que se quedó con las ganas de ganar en la fase anterior y aquí van a estar el sucker punch contra weevile no es tan efectivo también es un pokemon tipo oscuro tipo dark y este ice punch va a hacer daño bastante fuerte contra sapdos quien lo toma bastante bien de todas maneras y activa el weakness policy así que ahora los ataques de sapdos son bastante bastante fuertes pero aquí como vimos aquí en la reacción de sebastián quien saltó esto siento porque el kangashkan pudo más fue más rápido y lanzó ese return ese retroceso contra sapdos para acabar con lo poco que le quedaba de hp y ahora sebastián se pone a la victoria con un pokemon dejándole un pokemon menos a guillermo linares ahora el tema es de que este con calor tiene muy buena ventaja contra ambos porque se contrarios contra enganza ni contra weevile ahora a quien retirará sebastián a quien dejará usará un protect generalmente los cannes no llevan algún tipo de protect porque ganan en prioridad por el sucker punch o por qué qué pasó por ahí están diciendo besos ok seguimos con lo nuestro gente estamos en el más gamer gente es un evento que reúne demasiado videojuegos de todo tipo de todo indole dota hay league of legends hay conter hay todo así que es bastante genial el lugar bastante bulla por cierto estamos gritando en este momento y la gente está que se emociona bastante bastante hype en todas las competencias pero vamos a entrar nuevamente en lo nuestro viene aquí el crítica de wii para eliminar el ítem que poseía con keldur que ya vimos en la batalla anterior aguantó ese ataque con 6 hp y ahora lo aguanta con 8 hp el iron gel va a terminar por completo con la vida de weevile quien hizo todo ese mismo para intentar bajarse al con keldur pero no lo va a lograr y ahora con que rápidamente lo va a poner en la situación con respecto al hp y podemos esperar que si ese retorno el próximo turno no hace daño daño completo cangashang no va a ser capaz de bajarse al zorro y el zorro le va a dar completamente un golpe que lo va a eliminar por completo acaba acaba de salir obviamente ese thunderous que tiene muy buena defensa bueno regular en realidad generalmente lo hacen bulking no llegan a atacar tanto con el thunderous pero al ser un pokemon legendario bastante poderoso con bastantes stats puede ser tanto ofensivo como defensivo podrá aguantar un ice punch quizá del conqueror bueno no sabemos que lleva algún ataque como ese está justo diciendo en el chat que dice weevile es meta en perú parece en realidad lo que estás viendo es seniors así que quizá es meta en seniors correcto en master sabían hemos visto que va a ser la siguiente ronda eso sí no se preocupen sale lamedos muy buen cambio muy buen cambio intimida ambos pero 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 aumenta exactamente el defiant de bichard va a hacer que la el ataque de bichard suba dos fases por lo tanto se cancela la intimidación y pichard consigue una ofensiva adicional y ahora con que él realiza la la mejor opción y hace el cambio por dinosaur para poder salvar esos 8 hp para el cangas más adelante porque mac punch definitivamente terminará con cangas can en su momento pero ahora vemos un thunderbolt que conecta y ocurre el hack y dejó paralizado a bichard quien ahora posee si bien es cierto posee ataque incrementado y te lanza y tiene un soccer punch prioritario se encuentra paralizado así que las probabilidades de que conecte disminuye ahora entra cangas can probablemente para meter nuevamente el fake out mega pinos por parte del equipo de guillermo linares eso no hemos visto anteriormente así que esto sí es algo nuevo para nosotros muy bien como mencionamos aquí bichard va a quedarse paralizado y recibirá otro thunderbolt lamentable en esta situación bichard quería lanzar claramente el soccer punch pero no pudo conectar debido a esa parálisis así que lamentable para nuestro compañero guillermo linares pero mega pinasor va a terminar con el ápida de cangas can con ese giga drain mientras que se posiciona en una dinos por parte de guillermo linares y este con que el turqués y es si tenemos este si tiene suerte lleva va a llevar algún ataque de prioridad sí pero lamentablemente ahora lándoros tiene esa intimidación que va a bajar el ataque de con que el turqués y si vimos en la batalla anterior que con que él estaba cargando el mac punch pero contra esos dos rivales correcto va a ser innecesario lanzar el mac punch y aquí lándoros va a lanzar inteligentemente este terremoto quien va a ser daño neutral contra ambos poques y obviamente con que el turqués lo guantó muy bien pero vamos a deshacerlo a ver un poco en ese turno lanzando este thunderbolt inteligente decisión de sebastián chavarri para acabar con lo que fue el zorro uno de los amenazas más grandes que tenía el equipo de guillermo linares de momento así que vamos a ver de qué manera se reestructura guillermo linares para dar la contra recuerden que este parece que top 4 sí son de esos tríos o sea son tres batallas las que vamos a tener que ver en caso gane uno cada uno puede ser que veamos una aniquilada total si es que gana dos batallas cualquiera de los dos en este caso tiene ganada ya creo este sebastián y ahora va a tratar de destolear un poco más el tiempo va a tratar de ganar un poco más de espacio va a tratar de ver qué es lo que quiere hacer sus oponentes y tratar de qué manera puede reestructurarse para atacar el siguiente turno acaba de quemar un turno obviamente para al andorut y contando que vinazor tiene giga drain va a poder recibir golpes y recuperarse un poco veremos si es suficiente para poder acabar al menos con andorut y luego planear alguna estrategia que acabe con andorut y podría quizá este vinazor llevar algún tipo de no sé sleep powder podría ser bueno con un sleep powder dolman andorut y luego apunta y adrens acabar con el andorut y digo podría ser una buena estrategia quizá para salvarse un poco pero no creo esto no va a funcionar está atacando demasiado este el andorut confundido se hiere solo esto ya está de mal en peor para guillermo linares tiene esperanza posiblemente muy pocas en realidad bueno y ahora lamentablemente vinazor se encuentra en una situación de bastante desventaja le han lanzado un swagger obviamente está confundido y sus ataques no van a poder como conectar bastante bien como pudimos ver ahí está en una situación de bastante desventaja con solamente 10 de hp veremos si el mismo acaba con su propia vida pero no lo va a conectar ese giga drain quien va a acabar con ese va a acabar con el stock la vida completa de landor usted ya está aguantando no creo que pueda aguantar ahora si gana ya se bajó a uno pero vamos que a todos los que lanzan y de power vamos a ver lo aguantó muy bien el tienen power de tanto veremos ahora si ya no puede hubiera podido curarse un poco más con el giga drain o un ataque neutro bueno no es neutro un ataque no efectivo sería o quizá lanzar un lead seed o algo pero no eso ya no funciona eso ya no funcionó no muy efectivo acabo con la poca que le queda bien a Sodor y sigue entonces este bueno creo que ahora si viene ya la segunda batalla del juego así que vamos a ver lo mas fuerte de esta batalla con Keldor que aguanta muy bien tiene un equipo bastante Stoller este Guillermo así que eh quizá lanzar como lead quizá ellos no se haría resistir mas bueno depende de como quiera manejar su estrategia si definitivamente el con Keldor de de Guillermo Linares obviamente fue el MVP nuevamente de su equipo aguantando muy bien los golpes acabando con las amenazas rápidamente despachando a los oponentes lamentablemente Megavina sobre en un matchup contra Lando Rusterian y contra Tandor bastante complicado que pueda remontar pero eh vamos a ver si en esta situación Guillermo Linares puede repensar su estrategia de repente valer un poco más su equipo darle un poco más de eh pensadas a sus jugadas antes de lanzarlas y vamos a ver si le va mejor en esta segunda batalla ya que somos Best of 3 en esta ocasión como ya lo dijo Eric vamos a tener que jugar a mejor de tres batallas o sea sin esta oportunidad Sebastián Chavarri se queda con la victoria este será el final de esta semifinal y el pasaría ya a las finales que si sería me parece que eso si lo va a hacer como streaming en otro canal les voy a pasar el link del otro canal en un rato gente para que también lo puedan ver ya este de todas maneras vamos a ver el equipo de Sebastián tiene un Miloti que hasta ahorita no lo ha usado tiene un Giatran que si lo hemos visto que sufrió creo ese Giatran para el Drain Bursch no fue al contrario eh hizo sufrir el a un Giatran entonces vamos a comenzar nuevamente esta segunda batalla Best of 3 de la semifinal de Simeon Guillermo Linares contra Sebastián Chavarri y vamos a abrir el campo aquí con Bichard y Cresselia contra Giatran y Weeval del otro lado del campo gracias a las 51 personas que nos están viendo gente esto es demasiado asombroso siempre que tenemos un evento grande eh hay bastante personas que nos están viendo de distintos lados del mundo sobre todo chilenos los chilenos nos adoran la maldición jajaja gracias de verdad gente es un eh nos da muchos ánimos para seguir haciendo más streaming así que vamos a ver esta batalla y nos vamos a ir luego a masas protecto a parte de Sebastián Chavarri FAKEOUT para que este crecerero se mueva sigue pasando sigue pasando eso sigue dejando inmóvil HITWAVE vamos a ver aquí el HITWAVE que ya era bastante esperado este inicio FAKEOUT mas HITWAVE sigue el HACK ese BURN contra Cresselia ya vamos a comenzar a hacer daño continuamente cada turno ahora creo que podría venir un este un knockoff de este Weeval para acabar con la vida de Cresselia no se si... bueno sabemos que Cresselia tiene muy buena defensa bastante vida es como un bulky pero no se si va a poder aguantar un knockoff de Weeval y Gigatron definitivamente esta apuntando a ese Bishop yo se que si se retira rápidamente el Bishop entra el Zorro porque el Zorro el Zorro se la sabe toda gente knockoff entonces iba de frente contra Cresselia para cargo su vida una vida pero sabemos que va a pasar sabemos que va a pasar luego de terminar la ronda bueno el casco dentado afecta a Weeval se hiere no me importa HITWAVE tampoco tampoco voy a dejar que el BURN se queme solito se Cresselia yo lo quemo y se va a canchar arreglando el HITWAVE le hace bastante daño al Zorro considerando que es bulky así que vamos a ver y hubiera sido bastante beneficioso para Guillermo Linares que Cresselia pudiera evadir el HITWAVE debido a la bueno no es tampoco el ataque más preciso que digamos pero lamentablemente conecta para los dos jugadores y acaba con Cresselia mientras que el Zorro llega al campo nuevamente a imponer respeto y yo creo que el Zorro podemos empezar a hacerle la analogía con el Negro Mangueras que tanto lo menciona así que en esta ocasión vamos a hacer este matchup del Zorro con Keldor con su compañero Villar contra HITRAN y Weeval así que HITRAN decide protegerse este turno Weeval no se si inteligentemente lanzó ese eh ice punch contra eh con Keldor y bueno correcto este turno ha pasado sin pena ni gloria básicamente así que vamos a ver de que manera se reestructura porque ahora el Zorro quien era el MVP de Guillermo Linares está con 75 de HP o sea un golpe bastante fuerte un golpe crítico podría ser el final y aquí vamos a ver que Weeval básicamente se ha sacrificado para botar el asolves que contenía con Keldor y ahora exactamente con Keldor aguantaba tan bien sus ataques ahora ya no se leen a solves y aquí lanza B-sharp el knockoff y luego el hit wave para poder acabar con Keldor mientras que B-sharp aguanta con uno de HP era ese era ese Solves que le hacía aguantar tantos Thunderbolts que le hizo aguantar el hit wave que le hizo aguantar de todo ahora ya no 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 puede aguantar ese hit wave de Kedran y así que cae derrotado B-sharp con una vida por el Focus Ash evoluciona Mega Binosaur un Pokémon bastante bueno Noborn dice Mr.Pinguin si no lo temo si hubiera quemado el hit wave hubiera acabado con la vida de este B-sharp ahora B-sharp utiliza Protect tratando de esperar un poco más de turno alargándole para que este Binosaur pueda atacar No! Binosaur lanza el Protect Pues ahora vamos a ver la estrategia del doble Protect obviamente para poder visualizar lo que quiere hacer el oponente y básicamente se va a proteger del hit wave que iba a apuntar a ambos competidores va a seguir haciendo hit wave ahora podemos ver que B-sharp no va a atacar a B-sharp obviamente y Hitran va a tratar de lanzar el hit wave así que si B-sharp por alguna razón evadiera el hit wave o bueno me equivoqué lanzó el low kick así que todo lo que dije no tiene ningún sentido como se fue el hit igual lanzó low kick le ganó velocidad a B-sharp porque B-sharp podría haberle ganado la velocidad a Hitran que era probable pero Binosaur lanza y duerme con ese Sleep Powder y con esta llevaba el Sleep Powder HP Crown Binosaur Crown ni una vez dice nada que ver gente nada que ver durmió a Hitran pero vamos tiene 4 Pokés correcto entonces estaba en una situación bastante desventajosa Guillermo Linares quien de repente no supo replantearse la estrategia y la derrota que tuvo en el juego pasado ahora tenemos un Mega Binosaur quien desesperadamente lucha por mantenerse en competencia y acabar con 4 Pokés por más que Hitran esté dormido todavía tendría que acabar con dos amenazas más sin contar Weeval que puede lanzarle puños hielo tan bajo como le den la gana y va a seguir aumentando ese daño y correcto si bien es cierto Mega Binosaur es bastante bulky tiene bastante puede aguantar los golpes y es bastante resistente no creo que tenga todavía la suerte para poder acabar con 3 Pokémons Sigue dormido Sigue dormido Sigue dormido y obviamente va a Mega Evolucionar y a lanzarle un madrazo a Binazor así que vamos a ver si de qué manera va a proceder ese turno acabará todo aquí o de repente algún milagro ocurrirá para salvar a Guillermo Linares suele fake out ah claro se protege primero del fake out muy bien correcto muy buena estrategia aquí vamos a protegernos para evadir el fake out y Hitra se despertó y Hitra se despierta ahora sí parece que está todo sentenciado porque por más que pueda evadir el ataque de Kangashkang o resistirlo Hitra va a conectar su hit wave y vamos a ver aquí el return va a pegar doble y esto va a ser todo para el stop y la vida de Binazor termina esta batalla 2 a 0 con la victoria de Sebastián Chavarri correcto a favor de Sebastián Chavarri quien va a avanzar a la siguiente ronda la petale para Guillermo Linares quien obtuvo la victoria en la ronda pasada pero bueno la bien leí muy bien los movimientos de Guillermo sabía que este Conkeldor era fuerte por algún motivo así que lanzó ese noco para acabar con el asado el best y bueno pues nada correcto ahora también adivinamos por qué este Conkeldor era tan fuerte porque tenía justamente ese asado el best pero bueno si bien es cierto Guillermo tuvo la victoria en la ronda anterior lamentablemente no pudo mantener esa victoria aquí en la ronda donde de verdad importaba en la semifinal que es un best of three lamentable para Guillermo Linares pero felicitaciones a Sebastián por su estrategia y por haberse sabido calmar replantearse la estrategia y luego volver a la ofensiva para poder terminar con Guillermo Linares y seguir avanzando en la siguiente ronda no lo cierre ah no no lo va a cerrar ok gente este vamos a hacer una pausa me parece que vamos a venir con Masters ahora sí espero que así vengamos con Masters gente porque también quiero ver con Masters y los standings ya están posteados en la página de PPL de Perufo como link puse el link más abajito es más que lo puedo poner de nuevo ok sí voy a escribir simplemente así para que lo puedan para que no me bloquee el link ok ese es el link desde la página de Perufo como link o sea buscanlo como Perufo PKM en el link y van a ver todos los standings de la categoría Masters así que vamos a este hacer una pausa y vamos a volver en un rato para seguir con la transmisión